El nombre del proyecto es Sensor Sísmico alimentado con panel solar. Este proyecto es creado en base de que nuestro planeta tiene fenómenos naturales, uno de ellos son los sismos. Por lo tanto, se necesitaba de un sistema de alarmas sensible a un movimiento sísmico sin que afecte al medio ambiente. Nuestro objetivo al crear este sensor es tener una evacuación más rápida, evitar muchas pérdidas humanas. Los materiales que hemos utilizado para nuestro proyecto son el panel solar, el cable USB, alambre de cobre, resistencias, focos LED y la bobina. Tenemos acá la tarjeta de control y voy a hacer un pequeño movimiento sísmico. El sensor recibe el movimiento y envía como una pequeña energía a la tarjeta de control. La tarjeta de control envía alerta de sonido al buzzer y de luz a los focos LED. ¿Para qué funciona? Nosotros lo hemos creado para los niños con discapacidad. Los focos LED sirven para los niños que tienen problemas auditivos y la bocina es para los niños que tienen problemas visuales. visuales.